De acuerdo con el reporte que entregó ayer la Registraduría Nacional en Norte de Santander, entre el 8 y el 14 de julio, 147.959 personas se acercaron a uno de los diferentes puntos habilitados para el registro de la cédula a cumplir con el trámite que le permitirá ejercer su derecho en los comicios de autoridades locales. El aumento de inscritos con relación al mismo periodo de tiempo hace cuatro años fue del 42%. En aquella ocasión, 104.150 ciudadanos se inscribieron en la semana que la organización electoral habilita los puestos de votación. El pico más alto se presentó entre sábado y domingo, cuando 89.456 ciudadanos llegaron a los centros de inscripción en los 40 municipios del departamento para cambiar su lugar de votación o inscribirse por primera vez. Con estos nuevos registros, Norte de Santander suma ya 201.968 personas que desde el 27 de octubre de 2018, a la fecha, han manifestado su intención de ser parte del censo electoral. El proceso de inscripción continúa hasta el 27 de agosto, ahora en las registradurías.